En el barrio El Progreso, en localidad de Los Mártires, también un delincuente llegó en horas de la madrugada y ubicó un vehículo que es de un hombre de la tercera edad, siempre está utilizándolo para carreros e infortunadamente lo abrió tranquilamente sin que nadie se diera cuenta y bajo la modalidad de alado se lo llevó. Sin embargo, esta persona llegó en horas de la madrugada e infortunadamente no vio su camioneta, por eso le está haciendo el llamado a las autoridades para que ayuden a encontrar a este hombre y lo capturen. Aproximadamente a la una y media de la madrugada llega un hombre, ubica la camioneta del señor Luis, observa que nadie lo vea y con tranquilidad y como si fuera el dueño abre las puertas y en cuestión de minutos se lo roba. Yo llegué a las 10 de la noche, se la entregué al celador y resulta que yo me fui a dormir y el robo fue a las 3 de, a la una y media de la mañana. Dice la víctima que siempre lo deja en un parqueadero aledaño, sin embargo ese día no había cupo, por lo que decidió dejarla en la calle y el delincuente aprovechó. No se sabe, viene como con una llave maestra o algo y se la lleva. Su vehículo era el sustento de su casa, puesto que este adulto mayor diariamente salía muy temprano a trabajar haciendo acarreos. No sabe qué hará ahora. Yo hago acarreos con la camioneta, ese es mi sustento, mi sustento de trabajo. De eso yo vivo, pues realmente yo quedé manos abajo sin nada prácticamente. El hombre que fue víctima de hurto manifestó que las autoridades llegaron al lugar, pero no le ayudaron con su caso. No señor, vinieron los del Gabla y me dijeron que colocara la denuncia. Pide a la ciudadanía que si han visto las camionetas con placa GDD850 informen a la policía para que la pueda recuperar.